Batallón de frente, dijo Taboada, vencerá la muerte, firme en batalla. Buenos Aires, ¿qué sucede? Mi linda ciudad, ¿qué pasa? Y a donde quiera que voy, escucho un rumor de zamba. ¿Quién produjo este milagro? ¿De dónde llega esta racha que nos llena el corazón de recuerdos, de esperanzas? Y son sus animadores, para orgullo de la raza, el gaucho Santiago Roca, el indio Martín Espaiva, el oriental, Xamandú, los sábalos, Atahualpa. Le dan ganas de gritar con el alma emocionada, que por fin la juventud encontró la senda gaucha. Déjenlo bailar el truí, la pachanga o cualquier danza, si es la misma juventud que anda cantando a la patria. Yo di mi sangre a la tierra, si Martín Fierro me oyera, ¡Ay, si Gardel me escuchara! Mi Buenos Aires, querido, te están faltando guitarras. Sonoridad de clarines. 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 Sonoridad de clarines.